Hola a todos, amigos vamos a elaborar esta sencilla cajita, continuamos reciclando porque hoy vamos a hacer servir un tubo de cartón de los que traen las cintas adhesivas, aquel cartón ancho que traen en su interior, pues esto es lo que vamos a utilizar para elaborar esta cajita, es una cajita pues donde podemos guardar las joyas o bueno, cosas pequeñitas que ustedes deseen. Espero que a ustedes les guste esta sencilla idea y ahora vamos con el paso a paso del video. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta caja son un tubo de cartón de los que traen las cintas adhesivas anchas, otro tubo de cartón de 2 centímetros, dos círculos de cartulina del tamaño de estos dos tubos y un rectángulo de cartulina del tamaño interior del tubo, cuerda o yute, pintura negra, plateada, encaje, granos de café y silicona caliente. Lo primero que voy a hacer es que voy a cortar el rectángulo de la cartulina, este debe tener este diámetro más este, o sea que lo vamos a juntar y vamos a medir. El largo serán siete centímetros y el diámetro pues será el que tenga los círculos, que serán veinticinco centímetros. Ponemos cola en esta parte interior para pegar la cartulina. Tomo la cartulina que he cortado con el tamaño del diámetro interior del tubo de cartón y luego pues la voy a poner aquí dentro, que me quede bien igualada y vamos a poner. Nos debe quedar bien con el borde del tubo de cartón. Luego pues vamos presionando para que la cartulina se enganche al tubo de cartón sin ningún problema, porque ya le hemos puesto la cola previamente y pues tendré algo así. Ahora ya puedo venir y poner cola en este contorno para pegar el círculo de cartulina que he cortado previamente. Que quede bien ubicado, bien igualado con el tubo de cartón. Hago presión para que la cola pegue y tendré algo así. Aquí ya voy formando mi cajita. Una vez pues que ya he hecho la parte inferior de la caja, voy a hacer la parte superior. Aquí voy a venir, voy a tomar la cola y voy a ponerle en esta parte inferior del tubo de cartón más pequeño, que será la tapa de la caja. Y ahora pues voy a pegar el otro círculo que he cortado previamente. Hago presión para que la cola pegue. Luego pues voy a tomar el encaje y lo voy a pegar en esta parte. Voy a pegarlo por todo este contorno. Este es un encaje adhesivo, pues lo que me va a facilitar el trabajo. Les pego por este borde y aquí pues recortamos. Tendré algo así más o menos. Aquí también puedo pegarle otro encaje en esta parte. Inicio donde inicié anteriormente a pegarlo. Luego por esta parte del centro voy a pegar granitos de café. Entonces vengo, pongo puntitos de silicona y voy pegando los granos. Bueno amigos, yo voy a ir pegando los granos de café por este contorno de la cajita. Bueno, así me ha quedado la caja al ponerle los granitos de café. Esto es lo que tengo. Ahora voy a tomar la cuerda y voy a hacer un círculo. Para hacer el círculo pues me ayudo de la silicona para que vaya enganchando. Es muy fácil. Voy pegando la cuerda en forma circular. Bueno amigos, yo voy a seguir haciendo el círculo. Aquí ya he hecho el círculo con la cuerda. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner un punto de silicona aquí en el centro y voy a pegar. Ahora voy a pegar cuerda por este contorno. Tengo una trenza que he realizado previamente con cuerda y pues la voy a pegar aquí. Voy a poner silicona en esta parte y vamos a pegar. Y voy teniendo algo así. Aquí voy a intentar hacer una especie de moñito. Me quedará algo así. Ahora voy a tomar la pintura negra y voy a empezar a pintar toda la caja de negro. Bueno amigos, yo voy a continuar pintando la cajita de negro. Bueno, aquí ya tenemos la cajita seca completamente. Esto es lo que nos ha quedado. Esta es la tapa y este es el interior. Ahora voy a tomar la pintura plateada, voy a secar muy bien el pincel y voy a empezar a darle unos toques. Vamos a hacer la técnica de la brocha seca. Vamos pasando por donde hemos puesto la cuerda anteriormente y le vamos a dar pues unos tonos plateados. Y este procedimiento pues lo vamos a hacer tanto con la caja como con la tapa. Esta será la tapita. Ahora voy a hacer mi procedimiento con la caja. Entonces seco bien el pincel que no quede exceso de pintura. Y vamos pintando. Y esto pues será lo que me quede al pasarle la pintura plateada a la cajita. Bueno amigos, este es el resultado final de la elaboración de la cajita. Esto es lo que nos ha quedado. La cajita pues la podemos tapar. Espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea, que se animen a ponerla en práctica, que le den me gusta a mis vídeos, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Hasta pronto.